Incorporar a Cristian con el profesor Ramonet también para otros temas. Durante la jornada de hoy nos hemos dado a la tarea de tratar de sintetizar algunos de los hechos de esta campaña de las últimas semanas en Venezuela en las cinco grandes mentiras. Una de ellas la hemos analizado ya, sería la sexta, pero podríamos hacer una lista mucho más grande. Son muchas mentiras. Si solo fueran cinco mentiras sería fácil. Sí, sería fácil. Una oposición perfecta. Una sobre la cual ya hablamos, que ustedes han comentado, es justamente esta llegada en simultánea de actores políticos de la derecha, de la ultraderecha, tanto de América Latina como de Europa, el mismo día, más o menos a la misma hora. Y en términos periodísticos, aquí nosotros tres que somos periodistas y Cristian entiende bien el trabajo de los medios, es un día en el que generalmente no hay tanta noticia, entonces tienen una oportunidad de llenar los titulares. Pero no tuvieron suerte porque se inauguraban los Juegos Olímpicos. Así es. Se opacó un poco la bala. Pero sobre los Juegos hacemos otro programa. Bueno, vamos entonces a la primera noticia, a la primera mentira, digamos, que estuvo mucho en los medios de comunicación a lo largo de estas semanas previas. Vamos, como les hemos dicho, a analizar cinco momentos, así como para hacer una disección, una cosa taxonómica en este programa hoy. Ahí está pues la primera de ellas, con titulares que han rodado por el mundo. El baño en sangre. Exacto. Una que fue como un gran titular sobre el cual además se pronunciaron distintas personalidades en el mundo, que terminó siendo una descontextualización de una idea en un discurso del presidente candidato Nicolás Maduro. El tema del baño de sangre, como decía Luis Guillermo. Profe, vamos a hablar de esa en particular, que tuvo mucha presencia real y digital. Que sigue teniendo. En la prensa aún esta mañana había alusiones a esta expresión. El presidente se refería concretamente a lo siguiente. Si la oposición gana, tiene un programa, que es un programa de tal brutalidad social, es un programa que va a pasar por la privatización de PDVSA, que va a pasar por la privatización de la salud, de la educación, es un programa muy brutal, que inevitablemente va a suscitar una reacción social natural, como la que suscita mi ley actualmente en Argentina. Y que frente a eso, probablemente, este gobierno de extrema derecha, como en otros lugares, utilizaría la fuerza contra el pueblo. Ese es el baño de sangre del que habla. No el baño de sangre, como se interpretó, que sería el del eventual perdedor, en este caso el presidente Maduro, que no contento con la derrota, haría un baño de sangre. Por consiguiente, la interpretación es particularmente malvada. Amañada. Sí, amañada, efectivamente. Y también con esta voluntad de darle la vuelta exactamente a lo que el presidente estaba diciendo. El presidente ponía en guardia contra una extrema derecha que llega con una tradición violenta y antisocial. Claro, eso es lo que quería decir, que no es casual, no es una expresión al aire que lanza el presidente, sino que ya ha habido evidencias que ha habido baños de sangre por parte de la oposición contra el gobierno. Aquí, aquí, verdad, claro, las guarimbas en particular. Vamos a incorporar a Cristian para la segunda gran mentira de esta cobertura electoral que han hecho los grandes medios y, digamos, los influenciadores en redes sociales. Este es un nuevo perfil profesional, profe Ramones. Vamos a ver con la segunda gran mentira, que es la mentira del fraude. Es decir, es un proceso fraudulento, es un proceso que no tiene garantías. Ahí les estamos mostrando distintos titulares de distintos portales. Pero, digamos, esta fue... Baño de sangre sería la primera gran palabra o gran expresión. La segunda sería fraude. Cristian, ¿cómo viviste tú desde México esta segunda gran mentira de los medios corporativos? En primer lugar, es toda una tradición de los conglomerados mediáticos y el apoyo que reciben por parte de los gobiernos occidentales, principalmente el mandamás en la región, llámese Estados Unidos, y que sería muy interesante, ¿no?, que si en algún momento el gobierno de Washington se atreverá a recibir observadores internacionales para analizar los procesos de la plutocracia estonense cuando eligen alguna de las dos facciones. Porque ahí podemos ver un proceso extremadamente fraudulento y además que se pavonean públicamente como los próceres de la democracia cuando son todo lo contrario. Mientras tanto, ¿qué ocurre con las elecciones venezolanas? Que además es muy interesante porque es una de las elecciones, los procesos más limpios que existen, pero esa limpieza que se refleja en el proceso también muestra, es una estrategia para mostrarle al mundo que no, que toda esta narrativa de mentiras y tergiversaciones y ediciones realmente es esa, es una ficción y es el modelo que quieren imponer históricamente sobre Venezuela o sobre Nicaragua o sobre Cuba o sobre cualquier país antagónico al imperialismo occidental estadounidense como una democracia fallida o una nula democracia, etcétera, etcétera, cuando no es así. O sea, realmente, tanto en el proceso antes, bueno, durante y posteriormente, el proceso se cuida justamente para hacer eso, porque tampoco les vas a dar herramientas y armas a los medios occidentales, a los gobiernos injerencistas para que engrosen su narrativa en contra de Venezuela ya suficiente ha tenido el pueblo venezolano por instancia de estos sujetos como para seguir soportando esto. Entonces, es muy importante aclarar que sí, el proceso es extremadamente limpio, incluso en cuestiones de auditorías a las máquinas, es un proceso de avanzada y que rompe los estándares, incluso para el contexto de los epicentros occidentales de la llamada democracia. Y al mismo tiempo, justo lo que buscan al traer observadores, también el Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, es que estos personajes, nosotros que venimos de múltiples contextos, de África, de Asia, de otros países de América Latina, presenciemos esto y corramos la voz de lo que ocurre en Venezuela, que por supuesto, todo es un montaje, un gigantesco montaje, que también tiene mucho que ver y es muy parecido a todos los otros que a través de las décadas Estados Unidos ha creado para demonizar, creando una imagen totalmente ficticia y demonizada de lo que es el proceso de la revolución bolivariana en el caso de Venezuela. En este caso, como en la tercera gran mentira, tiene mucho que ver influenciar o no adentro del país o fuera del país. Vamos a ver por qué. Esta es la pregunta para el profesor Ramonet. Porque la tercera gran mentira es que no hay Internet en Venezuela o que se corta por largos periodos, que no se puede acceder a portales que tradicionalmente tienen una posición opositora al gobierno bolivariano. Y era muy sencillo darse cuenta que era una mentira porque era solo ingresar a esas páginas y, bueno, ver que estaban online. No, incluso dijeron que estaban bloqueando esas páginas el gobierno. Y se habló de hacerle a los venezolanos un regalo de unas VPNs para poder tener unas salidas propias. O sea, con el Internet ha habido una mentira. Ahora, la pregunta de esto, profe Ramonet, es qué tanto de las mentiras buscan realmente desimpactar fuera de Venezuela. Porque el que está aquí en territorio venezolano la puede ver con mucha claridad que es un bulo, pues, que no es cierto. Bueno, el concepto que ellos tratan de instalar es que en Venezuela no hay democracia, ¿verdad? Una de las características de una no democracia es que no hay libertad de prensa, ¿verdad? Y ellos parten del principio y reafirman y repiten e instalan en el relato sobre la descripción de lo que es Venezuela, la revolución en particular chavista, es la idea de que aquí todos los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, están controlados por el Estado. La reacción de cualquier ciudadano hoy en el mundo cuando se le dice eso es, bueno, eso no es ser una dictadura, porque aunque un Estado o un gobierno haga eso, los ciudadanos disponen hoy de las redes, disponen de Internet, pueden ir a buscar información fuera del país, esto es universal. Esta mentira trata de tapar ese argumento. Hoy día este gobierno malévolo en Venezuela ha conseguido también prohibir los medios de las redes, los medios de Internet, la capacidad del ciudadano de escapar a la presión, de la supresión de la libertad de prensa y encontrar mecanismos de huida. Una especie sería, es como una utopía en realidad. Es un concepto completamente futurista de un Estado tan dictatorial que incluso es capaz de suprimir Internet completamente. Hay una cuarta mentira que la va a contar seguramente, Patricia, pero antes de esa, hablando de la dictadura, es una dictadura donde dicen que hay dictaduras, están compitiendo en una elección, participan, hacen campaña en la calle, salen por todas partes diciendo, entonces es curioso, ¿no? Una dictadura con esas características. Por eso también quienes han vivido verdaderas dictaduras siempre están contrastando con la realidad venezolana. Claro, y esto entronca con lo que decíamos antes, con el fraude, ¿verdad? Porque fraude también quiere decir, hay elecciones, pero no pueden ser elecciones democráticas porque el fraude es específico de este sistema. Entonces, hay fraude, no hay libertad de prensa, obviamente el ciudadano está completamente dominado y manipulado por un poder perverso. Uno de los elementos de la desinformación tiene que ver con la polarización de la información, con no mostrar matices. Esta, digamos, que es el elemento central de esta cuarta mentira, que es tomar declaraciones de distintas personalidades del mundo, en este caso ni siquiera personalidades opuestas políticamente, sino cercanas con quienes se han compartido grandes luchas en el continente y ponerlas en contra del proceso electoral, del líder del gran polo patriótico y candidato en este proceso electoral. Y un poco como en coloquial diríamos, profe Ramonet, Cristian, sembrar cizaña con gobiernos cercanos, con movimientos cercanos a la revolución bolivariana. Digamos que ese elemento nos gustaría también encontrar en ustedes alguna reflexión, porque al final estas cosas también le permiten a uno vacunarse contra las mentiras. Cristian, te escuchamos. Con respecto a la anterior mentira, vaya, imagínense el nivel de dictadura que la oposición en este caso le puede desear la muerte a miembros del gobierno públicamente y no hace nada contra ellos. Imagínense una dictadura de ese tipo. Si fuese una dictadura sería la peor dictadura, pero no lo es. Es un país, una democracia popular en construcción que sigue resistiendo las atrocidades del imperio y esta política, esta narrativa totalmente ficticia en su contra. Ahora bien, creo que ante la falta de elementos para convertirse en una oposición fuerte y la falta de un discurso coherente, pues obviamente le apuestan a dividir y vencer, tanto internamente en suelo venezolano, pero también en el exterior, concretamente en América Latina, buscando fracturar los lazos que la revolución bolivariana ha construido en los últimos 25 años. Por supuesto, y lo acaban de mencionar, de hecho, es muy interesante. Una cosa es el discurso dirigido desde los medios, los conglomerados mediáticos internacionales hacia la población fuera de Venezuela y otra cosa lo que realmente ocurre en este país. Un país que, lo repito, se ha modificado sustancialmente en los últimos... Yo diría que desde... La última vez que estuve aquí fue hace tres años. Es en ese momento, además es un momento extremadamente difícil porque la coyuntura... De hecho, también tenemos que hablar del COVID. Y ahora estamos viendo un despegue de la sociedad venezolana que comienza a recuperarse y que incluso los índices económicos para una sociedad como esta que ha sufrido tanto son bastante altos para el continente y va a nivel mundial. Entonces, lo que hacen estos grupos, estos grupos desde el poder, no nada más desde los medios, sino también incluso desde la academia, la academia más reaccionaria y más burguesa, es justamente tratar de fracturar los lazos con los países tradicionalmente cercanos o amigos del gobierno bolivariano de Venezuela. O grupos o personas que no pertenecen a ningún grupo pero que tradicionalmente admiran el proceso que ha ocurrido desde los años del comandante Chávez. Entonces, es eso, divido, vencer. Pero en este caso no lo han logrado hacer, creo yo. Porque el pueblo bolivariano está muy seguro de sí mismo. Y de hecho, creo que eso también... Los observadores que vienen aquí no nada más vienen para presenciar el mismo acto de votar o lo que ocurre después. También es una especie de sondeo para ver lo que ocurre en las calles. Y si alguien recorre las calles de Venezuela, no sé, de las ciudades de Valencia, de Caracas, de Mérida, de Maracaibo, etcétera, etcétera, puede ver una actitud distinta en la gente de hace tres o cuatro años. De seis años ya ni digo, porque justamente en ese momento la oposición estaba muy entretenida mandando a quemar gente en las calles. Ahora bien, ¿qué ocurre? Veo una especie de entusiasmo por cómo está Venezuela transformando, retornando a lo que está ocurriendo en la primera década de este siglo, todavía con Hugo Chávez Frías en la presidencia. Y está empezando a haber nuevamente un proceso de la esperanza vinculado al gobierno. Ellos se han dado cuenta que el gobierno ha hecho hasta lo más allá de lo humanamente posible por revertir el proceso de estrangulamiento económico. Y saben que incluso sectores de la oposición que han dicho, y Nicolás Maduro ha hecho estas declaraciones últimamente, de que ellos están bien con lo que ha hecho el gobierno venezolano. ¿Por qué? Porque ha devuelto paulatinamente la tranquilidad a los hogares venezolanos. Por supuesto, es un proceso muy largo porque es una economía asediada durante una década tratando de prácticamente estrangular al pueblo venezolano, pero que paulatinamente se va a lograr. ¿Qué les queda? Pues la mentira y tratar de dividir y vencer a la población en Venezuela o también en el exterior a la gente que admira o está vinculada al proceso de revolución democrática en este país. Vamos con la quinta y última gran mentira que el profesor Ramonés cuando estábamos preparando el programa decía, esta es realmente la mentira más grande, que es lo de las encuestas. O sea, hoy todavía y muchos colegas en el mundo que no están aquí han preguntado directamente cómo está la cosa porque las encuestas dicen tal cosa. O sea, que sea solo divulgado de manera muy amplia encuestas que dan a favor de una candidatura y no de otra. No vamos a decir mucho hoy quién por la veda electoral, pero queda muy claro. Esta quinta gran mentira que podría ser la primera profesora análisis para cerrar este segmento. El análisis que podemos hacer es el complemento. Esta es otra faceta del fraude, ¿verdad? El sistema venezolano no es democrático. La prueba de ello es que existe un fraude permanente y en particular en las elecciones, pero en estas que vienen en particular ya sabemos que es imposible, imposible que gane el candidato oficial porque las encuestas que son científicas, que son objetivas, que están hechas con herramientas que no se pueden poner en causa indican bien desde ahora que hay uno de los candidatos que tiene un adelanto tal que sería imposible que la realidad demostrase lo contrario. Si la noche del domingo 28 se dice lo contrario de lo que dicen las encuestas, es la prueba de lo que decíamos antes que hay fraude y que siempre se hace fraude. Profesor, lo que pasa ahí entonces es que las encuestas ya no buscan la opinión de la gente, sino que fijan la opinión que la gente debe crearse. Absolutamente. Es una de las funciones de las encuestas. Es la de crear vencedor y de crear un movimiento de arrastre hacia el vencedor. Evidentemente, ese es uno de los peligros de las encuestas. Las encuestas falsean la elección. ¿Maripulan? No, no, la falsean. O sea, científicamente, porque el elector que sabe ya quién va a ganar, evidentemente, tiene tendencia, si no tiene una idea clara, tiene tendencia a ir al vencedor. Yo quisiera añadir, para completar lo que ha dicho Cristian, sobre la pregunta anterior, ¿verdad? Correcto, la mentira de las declaraciones. Sobre integrar a unos presidentes progresistas, aquí se ha mostrado, Lula, Alberto Fernández, Boric. Esta construcción narrativa, ¿qué pretende? Pretende lo siguiente, ojo, en Venezuela no es solo una confrontación derecha-izierda, no es solo como se podría interpretar una confrontación derecha-izquierda, no, este gobierno, este gobierno del presidente Maduro, tiene tales características tan criticables, que incluso dirigentes de izquierda, digamos, moderados, frecuentables, etc., lo critican. Entonces, es una manera de ampliar el espectro de la crítica internacional, no solo la derecha, la ultraderecha, como lo hemos visto hoy con la presencia de todos estos expresidentes y diputados que han venido de Europa o de otros lugares de América Latina, sino que incluso una parte de la izquierda con líderes reconocidos, y claro, misma parte de la izquierda europea, son críticos con este sistema. Entonces, evidentemente, esta construcción narrativa amplía el espectro de la crítica del sistema Es un libro con varios capítulos. Cristian, muchas gracias, buenas noches, un abrazo, esperamos tenerte en el marco de nuestro operativo durante estas próximas horas. Igualmente, buenas noches a todos. No, por favor, buenas noches para ti.